Voy a recordar nuestra música mexicana, nuestras raíces, ¿a poco no son padrísimas? La Valentina, la Marieta, todo eso, venga, qué hermoso tema, la llorona. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame, llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mi llorona, 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 ll negro llorona, negro pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, ay negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, ay de mi llorona llorona, llorona de azul celeste, ay de mi llorona llorona, llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!